hola amigos en el vídeo de hoy les traigo el viaje a un lugar encantador a la laguna del tabacal en la vega cundinamarca colombia la vega es un municipio cundinamarqués que queda a una distancia de bogotá de unos 67 kilómetros y el viaje para llegar allí dura aproximadamente una hora veinte minutos por una carretera de doble calzada en excelentes condiciones ya estando en la vega son varias las alternativas de sitios turísticos para ir a visitar uno de estos sitios es la laguna del tabacal que queda a unos 10 kilómetros del casco urbano de la vega y para llegar allí muy cerca al parque central salen unas camionetas que hacen el recorrido a diferentes horas del día o si se quiere ir en carro particular o si son amantes de la caminata este recorrido también se puede realizar a pie la carretera para llegar allí es un camino angosto que aunque en varios puntos presenta deterioro en su gran mayoría están muy buenas condiciones y está rodeada por naturaleza por lado y lado y además se pueden apreciar excelentes paisajes después de unos 10 minutos de viaje se llega a la zona de parqueaderos que queda frente a la portería de entrada para acceder a la laguna para ingresar se debe pagar una tarifa que en este momento está en cinco mil pesos pero eso puede variar con el paso del tiempo al ingresar tomamos el camino empedrado perfectamente acondicionado y que se encuentra rodeado de una majestuosa naturaleza de diferentes especies de árboles como guaduas ceipas cauchos y muchas otras especies más al llegar hay una pequeña planicia que nos permite aproximarnos al borde de la laguna desde acá se puede apreciar el entorno majestuoso que rodea este hermoso lugar grandes cerros cubiertos de un verde espectacular de las diferentes especies de árboles que conforman la flora de este lugar este es un sitio ideal para venir a descansar de la rutina de la ciudad y poder disfrutar de aire fresco oxigenar el cuerpo y disfrutar un ambiente tranquilo clima agradable esta laguna está habitada por peces de diferentes especies y colores que están enseñados a que los visitantes les traigan comida y por eso se amontonan en la orilla para esperar la provisión de alimento en el borde encontramos grandes hormigueros que están construidos estratégicamente y hay cientos de hormigas que trabajan constantemente como obreros en una obra de arquitectura también hay un gran número de patos que parecen estar complacidos con nuestra visita y tranquilamente desfilan frente a nosotros para permitirnos apreciar sus coloridos plumajes y un gran número de especies de insectos y pájaros de fantásticos colores que acompañan y armonizan nuestro viaje con sus maravillosos cantos el recorrido por este hermoso lugar se puede hacer de manera individual o en grupos pero lo ideal también es poder contactarse o contar con el acompañamiento de un guía especializado que mientras se realiza el recorrido le va explicando a uno las características de las diferentes especies de fauna y flora que se encuentran en este lugar y también van narrando una a una de las diferentes historias mitos y leyendas que se tejen sobre la creación de este lugar por parte de los panches que eran los indígenas que habitaban esta zona del departamento de cundinamarca para llegar al mirador que se encuentra en un punto alto se debe tomar este sendero que va por el lado derecho de la laguna es un camino empedrado angosto que va por todo el borde de la laguna y como podemos ver el recorrido no lo hacemos solos los peces y los patos acompañan nuestro recorrido realizar esta caminata es muy agradable por el buen clima que reina en esta zona y además porque si el sol está muy fuerte la espesa vegetación mantiene el ambiente siempre fresco este camino cuenta con unas pequeñas escalinatas que nos permiten ir ascendiendo hasta llegar al punto más alto esta laguna debe de su nombre a los extensos cultivos de tabaco que realizaban los panches que eran los indígenas que habitaban en los alrededores desde este punto alto se puede apreciar la inmensidad de la laguna y el mágico mundo natural que la rodea que forma extraordinarios paisajes aunque apreciando la laguna por encima el agua que contiene pareciera turbia o de color verde el agua que sale de esta laguna es totalmente cristalina pura el color verde es debido a la gran cantidad de especies vegetales que habitan en su interior y por la espesa vegetación que la rodea realmente este es un lugar mágico de la geografía colombiana que vale la pena conocer así que no me resta más sino invitarlos a que se animen a venir y conocer este extraordinario lugar desde este punto alto me despido dándoles las gracias por ver y apoyar mi trabajo y además los invito a suscribirse a mi canal ayúdenme a crecer en youtube gracias y dios los bendiga